Y porque, como dijo el genial Antonio Machado, hoy es siempre todavía. Quien ha introducido a la cita de Machado en su discurso no le ha hecho ningún favor a don Antonio. Dígala completa, señor Sánchez. Hasta en las citas miente usted. Dice, hoy es siempre todavía. Toda la vida es ahora. Y omite. Y ahora, ahora es el momento de cumplir las promesas que nos hicimos. Esta es la cita completa, señor Sánchez. Esta es la cita completa. Ahora es el momento de cumplir los compromisos que nos hicimos. Simplemente una breve introducción, señor Feijó. Me la acaban de pasar un colaborador de un tuit de un cantautor español que es Ismael Serrano para decirle que la cita de Machado es la cita válida. El añadido que usted ha hecho desde esta tribuna fue una adaptación del cantautor Ismael Serrano a la cita de Antonio Machado. Pero mire, es verdad, señoría, que no me sorprende que usted defienda la palabra de Machado porque usted no puede defender las suyas. Lo que sí es verdad, señoría, que yo de ese cantautor, la verdad es que a mí me gusta más Luis Eduardo Aute, Javier Crae o Joaquín Sabina. Pero buscando el cantautor tiene una bonita estrofa. Qué bonita, qué divertida es conmigo la convivencia. ¿Cómo no nos la ha citado, señor Sánchez? ¿Por qué no nos dijo esa estrofa de ese cantautor Ismael Serrano que ha traído a colación? Oiga, me ha dicho usted que yo de Google no sé nada. La verdad es que de Google, comparado con usted, que ha hecho la tesis doctoral con Google, yo no sé nada. Eso es verdad, señoría. Eso es verdad. Apero.